Hola que tal gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Bruno y en esta ocasión les voy a dar 5 razones para comprar el iPhone XR La verdad es que ya tiene algunos años que ha salido al mercado, pero el día de hoy les voy a dar 5 razones muy buenas para poder comprar este dispositivo en ya finales del 2022 Así que bien, sin nada más que decir vamos a comenzar rápidamente con este video Bien gente, vamos a comenzar rápidamente con la primera cosa que yo realmente me iría por comprar este dispositivo Y es que la verdad es que tiene un diseño ya nuevo, es un diseño muy parecido al iPhone 11, un iPhone 12, al iPhone 13 La verdad es que tiene la misma silueta, el mismo diseño, es bastante parecido Obviamente si tiene únicamente una cámara y tiene todavía el notch, pero eso lo tienen todos los iPhone, desde el iPhone X hasta el iPhone 13 Así que la verdad es que el diseño sería un punto bastante fuerte y yo también por eso a lo mejor me lo compraría Bien, después vamos a pasar a otro apartado también muy bueno y es la pantalla de este dispositivo La pantalla de este dispositivo la verdad es que me gusta bastante y a pesar de que no es una pantalla OLED ni que es la mejor pantalla del mercado Tiene varios puntos muy interesantes y uno en particular es que es LCD Esto quiere decir que realmente la pantalla no va a utilizar tanta batería Por lo cual este punto también ya lo vamos a tocar más adelante Pero la verdad es que por eso me gusta la pantalla, tiene un buen tamaño, es de 6.1 pulgadas Los colores se ven bastante bien y la verdad es que en cuestión de sensibilidad y en cuestión de visión La verdad es que la pantalla está súper súper bien Después ya pasando a otro apartado también muy bueno, es el chip que tiene este dispositivo Y en cuestión de todo eso el rendimiento Tiene el chip A12 Bionic que pues obviamente este dispositivo salió en el 2018 Y la verdad es que nos puede aguantar hasta el 2025 sin ningún tipo de problema recibiendo actualizaciones Y ya después empezaría pues obviamente la deficiencia del dispositivo en cuestión de que ya no va a tener actualizaciones Pero realmente es que yo he probado el dispositivo, yo he jugado en el dispositivo Y la verdad tengo que serles súper sincero, el dispositivo súper bien Ya saben que en los dispositivos Apple la verdad es que pues no es como que se alenten de un año para otro El dispositivo sigue funcionando a la perfección Aquí ustedes pueden ver un gameplay que yo estoy jugando Call of Duty Mobile La verdad es un juego bastante pesado que pesa como 4 o 5 GB Ya con los paquetes de mejora de gráficos Pero la verdad es que el iPhone lo puede mover sin ningún tipo de problema Y la verdad es que también por eso yo me iría a comprar este dispositivo En lugar de un dispositivo Android o algún otro tipo de dispositivo Por eso también es una muy buena opción Después en otro apartado también muy bueno es la batería de este dispositivo Este dispositivo tiene una batería bastante bastante decente para ser un iPhone La verdad es que como ya lo comenté al principio de este video Al tener una pantalla LCD el dispositivo realmente funciona perfectamente En cuestión de batería prácticamente la batería te puede durar un día sin ningún tipo de problema Utilizándolo normalmente en redes sociales Estar viendo uno que otro video en YouTube Estar viendo TikToks, etc La verdad es que se comporta bastante bien Y la batería es un punto bastante bueno de este dispositivo Ya por último y no por ello un menos importante Sino que es una de las cosas también más importantes Es el precio de este dispositivo Es una de las razones más fuertes por las cuales compraría este dispositivo Y es que este dispositivo lo puedes encontrar entre 220-250 dólares Es un precio bastante bastante accesible Y que la verdad es que pues en cuestión del iPhone 11 Que es lo más similar que tenemos Pues este anda entre unos 5 mil, 4 mil 500 pesos Y el iPhone 11 anda arriba de 7 mil, 8 mil pesos Por lo cual realmente este dispositivo es un excelente dispositivo Por el precio que estás pagando Es algo superior al iPhone 8 Plus Y andan más o menos en el mismo rango de precio Así que la verdad es que yo por eso me iría mejor a comprar el iPhone XR Así que bien gente, hasta aquí el video del día de hoy Espero que este video les haya gustado Y más que nada les haya servido Si fue así ya saben denle like Pónganlo en favoritos, cualquier sugerencia Cualquiera en la caja de comentarios Y bueno gente, sin nada más que decir Yo me despido y soy Bruno Quizá Recuerda, tu canal de Apple en español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye